Bueno, ¿cuál es la opinión de los ciudadanos respecto a lo que ha comunicado el gobierno a la ampliación, no por 60 días más, del estado de emergencia? Adrián, buenos días, estamos contigo, adelante. Gracias compañeros, aunque aún no se ha oficializado, el primer ministro Gustavo Adrián Sen ha informado que el estado de emergencia en Trujillo y Patás se va a ampliar por 60 días. Esto debido a la inseguridad ciudadana que todavía aqueja a estas provincias, Patás, por ejemplo, la minería ilegal, el tráfico de personas y aquí en Trujillo las extorsiones, el cobro de cupos y también los robos al paso. Es una preocupación constante y para ello vamos a consultar a la ciudadanía qué opina con respecto a esta ampliación del estado de emergencia por 60 días más. ¿Cómo está? Buenos días, señor. Estamos en vivo para Sol TV. Bueno, el premier ha anunciado ya la ampliación del estado de emergencia por 60 días más. ¿Cómo evalúa usted durante estas últimas semanas el estado de emergencia en Trujillo? Sí, me parece que ha bajado un poco la delincuencia, ¿no? Pero me gustaría que siga el estado de emergencia. ¿Y un poco más? Sí, y que radiquen de una vez a tanto delincuente que hay, principalmente en Patás, porque no puede haber personas muriendo, inocentes. Son personas inocentes que mueren. Muy mal, le siento muchas gracias. También vamos a consultarle a otro caballero. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Acerca de este último estado de emergencia que culmina este 13 de abril, ¿cómo evalúa usted el estado de emergencia? ¿Lo considera bueno? Igual, amigo. No hay inseguridad. Siguen asesinando. Hay más delincuentes de los que estamos. Empezando de los venezolanos, los primeros venezolanos que había, tranquilo, ahorita, ellos han venido en los segundos. Los venezolanos están que matan y matan. Hay extorsiones en los colegios. ¿Qué inseguridad? Había mucho por hacer aquí en Trujillo. Hay mucho por hacer en Trujillo, caballero. Muy amable, muchas gracias. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Acerca del estado de emergencia, ¿cómo evalúa usted este último estado de emergencia que hubo aquí en Trujillo? Bueno, no se ve casi nada. Siempre siguen las extorsiones, sigue el asalto, ¿no? Acá un... ¿qué se puede decir, no? Esperamos solamente en Dios que Dios pueda, como se dice, cuidarnos, ¿no? Cuidarnos por donde vamos, porque... Han anunciado ya la ampliación del estado de emergencia. Si usted lo ve, ¿considera bien, correcto, para que todavía puedan articular esfuerzos los efectivos de la policía y también del ejército? Claro, tienen que seguir trabajando, pues, porque, ¿no? Para que pueda detenerse un poco la delincuencia, ¿no? Estoy muy amable, caballero. Y vamos a consultar a más ciudadanos, a más turjillanos que se encuentran a esta hora de la mañana en el mercado central de Trujillo, donde estamos exactamente para consultar acerca de la inseguridad ciudadana. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. Acerca del estado de emergencia, ¿usted considera que sí da resultados positivos aquí en Trujillo? Bueno, por el momento no creo. No creo en resultados positivos porque la delincuencia sigue. A cualquier momento, donde sea, te matan ahora. Ahora, el gobierno de Inavaluarte ha anunciado ya que van a ampliar por dos meses más el estado de emergencia. ¿Cómo lo evalúa usted? Según el coronel Rovereo, dice que están haciendo un plan, pero no sé cuál será el plan, pues, ¿no? Casualmente hace poco han ido al establecimiento del milagro por este señor, estos delincuentes, Arias del Rata. Por eso, él está ordenando desde la cárcel prácticamente, está haciendo esto. Increíble, ya no se puede confiar incluso. Por eso le digo que ya no podemos estar tranquilos en la seguridad. Muy amable, muchas gracias. Bien, compañeros, es la información que tenemos en vivo a esta hora de la mañana, exactamente desde el mercado central de Trujillo. La primera prórroga, ¿no?, del estado de emergencia culmina este 13 de abril. A partir de esta fecha, entrará en vigencia lo que ya ha anunciado el premier Adrián Zen. Estamos hablando de 60 días más de estado de emergencia para Trujillo y Patás. Hay que recordar que también ha señalado el premier Adrián Zen que en Patás va a haber una ligera modificación. Estamos hablando de que el orden interno ya no estará en manos de las Fuerzas Armadas, sino en manos de la Policía Nacional. Es lo que ha adelantado, pero reiteramos, aún falta que esta medida sea oficializada y sea publicada posteriormente en las normas legales del diario oficial El Peruano. Somos Sol TV, siempre el primero en Información Regional. Regresamos a Estudios Centrales. Ahí teníamos a Adrián Pérez realizando esta especie de sondeo, ¿no?, a los ciudadanos rujillanos.